Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social aprobó el padrón de beneficiarios, pero ojito, sólo para el ámbito rural. La misma que se encuentra en el diario oficial El Peruano bajo la resolución ministerial 151-2020-MIRIS. Y como dice el encabezado de esta resolución, aprueban el padrón de hogares beneficiarios del bono universal que contienen los hogares beneficiarios en el ámbito rural y en los programas nacionales juntos, Pension 65 y Contigo. Este padrón servirá para la segunda entrega del tramo de 760 soles a las familias del ámbito rural que también incluyen los programas sociales. Vamos avanzando poco a poco en el proceso de la entrega del segundo pago del bono universal. Para que se haga efectivo se debe cumplir primero con la aprobación del padrón de beneficiarios. El segundo procedimiento es la transferencia de dinero para los hogares que ya han sido seleccionados en este padrón. Y el tercer procedimiento es la habilitación de la plataforma de consulta, donde tú puedes consultar si eres beneficiario de este bono universal de 760 soles. Y también en esta consulta puedes tener conocimiento cuál sería la forma de pago que te tocaría. Recordando que son varias formas de pago y la más conocida era banca celular que probablemente ya no se dé. Estas personas pasarían a lo que es cuenta de depósito DNI. Así mismo se debe tener en cuenta que el sector rural en su gran mayoría podríamos indicar que un 98% a 99% recibirían el segundo pago de este bono universal que en total es de 1.520 soles. Amigos, del sector rural ya vamos avanzando en este procedimiento del bono universal. Amigos, espero que te sea útil esta información. No olvides de suscribirte a nuestro canal, darle mucho like y lo más importante, comparte nuestra información que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo. Una muy buena noticia para nuestros hermanos del sector rural. Con nosotros será, hasta la próxima, ¡Tupananchis cama! ¡Suscríbete al canal!